Bienvenidos una vez más, yumbeños, a yumbovalle.com El punto donde la noticia es como es Hoy tenemos una invitada especial, la doctora Camila Fernández Aspirante al Consejo Municipal por el Partido Verde La doctora Camila, como todos saben, es de las personas fundadoras de este partido en nuestro municipio Trabajadora incansable, pues, por la campaña Que se lideró para la presidencia de la república por el doctor Antanas Mokus Y que trabaja además, no solo en esta parte política, sino por el medio ambiente, por la niñez Bienvenida doctora, cuéntanos un poco de su campaña y sus aspiraciones al Consejo Hugo, el Partido Verde encabeza de, pues, muchos candidatos que iniciamos el proceso verde aquí en Yumbo Invitamos a la gente a que nos acompañe, porque tenemos ideas nuevas Porque queremos un yumbo verde, porque queremos recuperar la cara de yumbo para hacerlo más bonito Y de esa manera podamos tener un sentido de pertenencia para nuestro municipio Adicionalmente, también mi propuesta como candidata al Consejo Es respaldar toda la obra, o más que obra, el legado que está dejando para los colombianos La senadora Gilma Jiménez a través de su trabajo en el Congreso Y en el Senado específicamente en defensa de la niñez Doctora Camila Fernández, muéstrenos una de sus banderas esenciales Por las cuales los yumbeños deben de respaldar esta propuesta nueva Hugo, un programa La defensa activa y permanente de la niñez víctima de los abusos y delitos sexuales ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero que todo, tenemos que detectar Hay niños en los colegios que necesitan psicólogos para determinar que están siendo abusados sexualmente Hay unos derechos que no se les están garantizando Hay unos niños que cuando fueron violados, pues ahí no se les terminó la vida Se necesita hacer un programa de atención psicológico, de acompañamiento con esos niños Para que se vuelva a recuperar su autoestima, a la familia entera en ese sentido Queremos apoyar, Hugo, todos los niños desde la primera infancia Los queremos apoyar desde las guarderías, con las madres cabeza de familia Los queremos apoyar en los colegios La edad de la adolescencia, por ejemplo, también es muy difícil para muchas familias Y sueltan a esos niños en manos de los docentes Porque creen que ellos tienen como el poder de determinar, de ayudárselos a actuar Y así no es, Hugo, tiene que haber una integración entre los padres y entre el colegio Doctora Camila, desde el punto de vista ambiental, ¿cuál es la propuesta suya para trabajar desde el consejo? Bueno, Hugo, el tema ambiental es una de mis pasiones ¿Qué quiero para Jumbo? Quiero que Jumbo tenga un pulmón Que tenga un área verde, un espacio ambiental que sea construido por todos ¿Y por qué lo digo así por todos? Hugo, hay una cantidad aproximada de 4 mil jóvenes de grado 10 y 11 anualmente Que tienen que pagar una labor social Legalmente ellos deben asumir unas horas para ese compromiso Y ellos no tienen donde hacerla No es suficiente el espacio que hay Entonces a esos jóvenes los vamos a liderar Vamos a trabajar con ellos para que vayan a capacitar a las familias Para que cada familia nos entregue el producto de los residuos orgánicos de cada cocina Quiere decir, Hugo, que vamos a lograr que las familias aprendan a hacer un mecanismo de reciclaje orgánico y reciclaje en la fuente ¿Qué vamos a hacer con esos residuos orgánicos? Lo vamos a llevar a un terreno de 55 hectáreas que el municipio previamente va a comprar Y con esos residuos vamos a nutrir una montaña donde vamos a construir un bosque Un bosque Hugo que no solamente va a beneficiar a un barrio Va a ser el pulmón que va a mitigar la contaminación ambiental que vivimos en el municipio Y con eso mismo Hugo, con ese producto de los nutrientes orgánicos Vamos a hacer que recuperando las zonas verdes de Yumbo Se le pueda ver una cara diferente al municipio Creando jardines, zonas verdes, parques, espacios Y con esos jugos donde los niños también puedan disfrutar Niños y ancianos y toda la comunidad en general pueda sentir que Yumbo está reverdeciendo Si una persona en Yumbo quiere apoyar Que esta propuesta de la doctora Camila Fernández se haga realidad ¿Cómo debe marcar? Debe marcar en el tarjetón del consejo partido verde Que es el último que aparece en el tarjetón y el número uno Doctora, muchas gracias y bienvenida siempre a YumboValle.com Gracias Soy Gemma Jiménez, la senadora de los niños de Colombia Por supuesto los niños del Valle de Yumbo El próximo 30 de octubre los invito a votar Y muy especialmente quiero invitarlos a votar por una joven Camila Fernández al consejo de TUMB Las nuevas generaciones de la política Una joven comprometida con los niños y con las niñas de su ciudad Para votar por Camila el próximo 30 es muy sencillo Piden el tarjetón del consejo Marcan el logo del partido verde y el número uno Recuerden, Camila el consejo, verde uno Gracias